He pasado por varias cosas y ya no puedo más, me siento cansado, sin ganas de seguir, no puedo más, hasta aquí llegué, cada prueba que se me ha presentado me siento más débil, cada noche son como tormentas en mi vida, llenas de tornados e inundaciones sobre mis ojos, donde grito a los cuatro vientos que no puedo más. Yo sé que no va a ser la última vez que pase por fuego, pero sigo cayendo y tengo mucho miedo, la luna ya no brilla, ya no sale el sol, el viento arrecia sobre mi vida, tengo puros tragos amargos, ya no quiero pasar por esto, mi moral está sobre los suelos. Hay alguien que siempre está contigo, aunque pareciera que no, cada prueba va a hacerte más fuerte, debemos confiar en él, cada noche con tormentas, con granizo, nublado, como esté tu clima, él siempre va a estar, cada vez que se te pase por fuego, vas a aprender que debes volar como las águilas, aunque cuando se vea todo gris, cuando no encuentres salida, cuando tu moral esté por los suelos, aunque la vida te dé tragos amargos, él siempre va a estar, no importando cómo te encuentres, Dios siempre va a estar a tu lado, nunca te juzgará, él siempre te va a amar, porque su amor te cubre, su amor es lo más grande que hay, ya que dio a su hijo Jesús, para que tú tuvieras una vida, y una vida en abundancia, solo confía en él, dale tu vida a él, que él siempre te dirija por el mejor camino, y ese es el de Jesús, Dios va a estar en cada despertar, y cuando llegue la oscuridad, él va a ser la lámpara que alumbre tu camino, solo confía, cree, bendiciones, suscríbete a este canal y compártelo, Dios te bendiga.